Acércate, ven Duele llorar espinas de los rosales de sus mentiras Pero ven, hoy taparé Las grietas de mi alma con las tiritas de tu Con las tiritas de tu querer Acércate Que hoy cojo carguerillas para saltar nuestras dos orillas Tu es querer en este cuento Tu eres mi cenicienta y yo el gitano que me lo invento Creo que ya no queda luna que aguante mi cantinela Tanto tirititra ni lelelelele Tu eres la terapia que hace que amaina en mi borrachera Aliento del quejío de mis entrañas Tu eres mi primavera Tu, que eres solo tu, mi capricho del sur El agua que necesito beber Tu, la tuvera cantaré Y con la luna a mis pies Con el son de la luna a mis pies Acércate Ven, ven Y cogedse la maleta Porque la vida abrió sus puertas De par en par Pa-pa, pa-pa-pa-té Voy de mi rumbo al cielo Y mis pies por siempre Con el suelo Solo tú, solo tú Solo tú Solo tú pa' mí Solo tú Solo tú Solo tú pa' mí Solo tú Solo tú, solo tú, solo, solo tú Tú, que eres solo tú, mi capricho de su futuro El agua que necesito beber Tú, a tu vera cantaré Y con la luna a mis pies Con el son de la luna a mis pies Bajo tu balcón cual trabador te daré la lata Las estrellitas bailan mis eren Ata diambar por casa y que pasa Mirame, que sepas que hasta el fin del camino te seguiré Tú, que eres solo tú, mi capricho de su futuro El agua que necesito beber Tú, a tu vera cantaré Y con la luna a mis pies Con el son de la luna a mis pies Ay, 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 amor ¡Ay! ¡Gracias!